Padre Nuestro Tanta violencia, tanta tristeza Que ya no hay donde jugar por ahí Porque los ríos se están secando Porque en la tele tan solo se ve Queda así gente que está llorando Por una droga que hace morir Padre Nuestro Dime quién puede Acercar a los hombres a mí Para que cambie Almas por flores O más por trigo Pernura y maíz Padre Nuestro Dime una pista Dime la forma de sobrevivir Quiero perderme En esta jungla De obvio y miseria Que no tiene fin Tú que me escuchas Tú que me entiendes Vuelve a sembrar La tierra de paz Tú que estás siempre cerca de todos Haz que los hombres Renazca el amor Padre Nuestro Padre Nuestro Abre los cielos Para que caigan semillas de ti Y que a los ríos Vuelvan los peces Y que en la tierra se pueda vivir Padre Nuestro Padre Nuestro Dime quién puede Acercar a los hombres al fin Para que cambie Almas por flores O más por trigo Vendura y maíz Padre Nuestro Abre los cielos Para que caigan semillas de ti Y que a los ríos Vuelvan los peces Y que en la tierra se pueda vivir Padre Nuestro Todo pedido Haz que los hombres Renazca El amor